Hola, ¿cómo estás? Hola, Maribel Acardona de maribelacardona.com. Hoy es el día número veintinueve, no doscientos veintinueve. Me equivoco. Ok, ¿cuáles son los depredadores que te quieren comer? Ay, ¿qué quieres huir de los cuales tienes que protegerte? ¿Cuáles son? A ver, a ver, a ver, ¿cuáles son esos depredadores? Esa palabra depredador que ya dije, a ver, ¿qué es depredador? Vamos a trabajar a ver qué es depredador. Primero voy a definir lo que es, para que mi mente pueda entender qué es depredador, qué es depredar. Depredar es robar, saquear con violencia y destrozo. Dicho de un animal, cazar a otro de distinta especie para su subsistencia. O sea, ¿cuáles son ese, digamos, qué te roba el sueño, qué te roba la paz? ¿Qué hay de violencia en tu vida que te quiere destrozar? Es como si me quisieran comer. ¿Quién me quiere comer? Dicho de un animal, cazar a otro de distinta especie para su subsistencia. Entonces, cuando yo veo que en mi vida hay depredadores que me quieren robar, ¿qué te roba la paz? ¿Qué te roba el bienestar? ¿Qué te roba? ¿Qué te saquea con violencia? ¿Qué te está destrozando? Cuando yo empiezo, ah, listo, listo, ya, ya estoy entendiendo. Entonces, ¿qué me quita la paz? ¿Qué me roba el sueño? ¿Qué me roba la tranquilidad? ¿Qué me saquea y qué me ha, y qué hay en mí, qué hay, qué me violenta? Bueno, ayer, en el video anterior, hablamos, y ahora me vas a decir cuál es el video anterior. Saben que yo tengo, voy a tener que tener un mapa, pero bueno, eso lo tengo que empezar a hacer. El punto es que ayer estábamos mirando, perdón un momentito, denme un segundo que, es que se me, se me cerró la computadora aquí, y no veo. ¿Qué es lo que hice? ¿Se dice? Ya, no, no, no me voy a concentrar. Se me cerró la computadora aquí, ¿qué pasa, Maribelita? Ok. Entonces, ahora sí, ya me, ya me ubiqué. El punto es, ¿hoy qué vamos a descubrir? Hoy vamos a descubrir, vamos a descubrir cuáles son, qué es un depredador, qué es un depredador. ¿Por qué digo depredador? ¿Por qué no digo otra palabra? Porque mi mente, mi cerebro reptiliano, cuando hay algo que a mí me amenaza, cuando hay algo que ve violencia en mi vida, cuando hay algo que ve que me está destrozando, él inmediatamente activa el metabolismo de supervivencia. Alerta, alerta, Imelda la están atacando. Alerta, alerta. Hay un animal que se quiere comer a otro de distinta especie, porque les tengo que hablar. Depredar es un animal que viene, que me va a comer. ¿Qué animales te van a comer? ¿Cuáles son esos animales? ¿Cuáles son los depredadores que te quieren comer, que quieres huir y de los cuales tienes que protegerte? Esa es lo que vamos a trabajar hoy. Me hace el favor y un lápiz y un lapicero. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender cómo mi cerebro me doy cuenta de que tengo un problema y de que tengo muchas cosas que me hacen falta. En los videos anteriores, en el video anterior, dijimos cuál es la función. Yo miro el título. ¿Te gustaría saber cuál es la función del sobrepeso y la obesidad en tu cuerpo? Bueno, eso lo vimos en el video anterior y yo me di cuenta que mi cuerpo cuando se engorda me está hablando. Cada gordito en cada parte de mi cuerpo me está hablando. Entonces, yo dije, listo. Yo sí quiero saber, yo sí quiero saber qué es la función. Entonces, ya me di cuenta, ayer habíamos hablado que lo que es la amenaza, que lo que es la hambruna, que lo que es la falta de que eso hace que yo me vaya esponjando. Entonces, habíamos dicho, listo. Entonces, ¿qué es depredador? Es que yo soy muy preguntona. Yo no sé si Lupita es muy preguntona. Hola, Lupita. Lupita, Jenny, Luchi, Felipe, Valenzuela, Diego. Ay, Diego tan hermoso. Nunca me ha dicho hola, pero hola, Diego. ¿Cuál es? ¿Qué es depredador? Les voy a leer qué es depredador, pero antes, ayúdenme a compartir. Ven, Marta, no la veo. Vanessa, no la veo. Ay, Marta, ya me estabas haciendo falta, Marta. Si me ayudan a compartir en el grupo de WhatsApp el video, porque es que aquí, invitar a los amigos, invitámoslos, invitar. Si me ayudan a invitar, 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 porque hay muchas personas que me dicen que no les llega el video. Ahora no, no sé. Hoy no tuve tiempo y estuve. Oh, my God. Invitar, invitar, invitar. Listo, ya invité. Marta, a los chicos también. Hola, Luis. Hey, Luis, desde Panamá. Luis, por fin, un hombre me acaba de hablar. Bueno, María Imelda, voy a, al grano, les voy a leer lo que es depredar, depredador, que es lo que me roba la paz. Entonces, voy a empezar así, lo voy a empezar así, 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 María Imelda, María Imelda, ¿dónde está mi cuadro? Ay, señora, ayúdame. ¿Qué color usamos para robar? Tengo el color azul. Tengo el color rojo. Tengo el color negro. ¿Qué me roba la paz? Robar. ¿Qué color le ponemos a robar? Necesito un color. ¿Qué color escoges? Pero no voy a trabajar sino con el azul, con el morado, con el verde, con el rojo y con el negro. Para no ponernos a, a expresarnos aquí con tantos colores. Vamos a jugar, vamos a jugar. ¿Qué quiere jugar? Vamos a jugar. Como no tengo más herramientas que hacer. Morado, eso, listo. Le voy a poner a escoger los colores. Voy a trabajar con el morado porque depredador. Tú eres un depredador que me quiere comer. Me gusta esa vaina. Depredador. Entonces, depredador. Por favor, lo pueden escribir. Se pueden comprar unas, unas, unos colores. Así, mire, esto vale un dólar. Bueno, aquí vale un dólar. Esto es una cosita de, esto es muy barato. Bueno, cómprense una cajita de colores porque vamos a jugar. Vamos a trabajar con nuestro niño interior y le vamos a decir, no tengas miedo, mi amor. Venga pues, vamos a jugar. ¿Listo? ¿Quieren jugar conmigo? Listo. Depredador. Entonces, depredador. ¿Qué es un depredador? ¿Qué es un depredador? Entonces, es una cosa que me quiere robar. Hay ladrones. Hay muchos ladrones. Hay ladrones que me quitan la paz. Hay ladrones que me roban la tranquilidad. Hay ladrones. ¿Cuáles son esos ladrones? Entonces ya mi mente como que va diciendo, ah, ya, listo. Depredador. La mente subconsciente, el cerebro reptiliano. Yo voy a usar el verde para el cerebro reptiliano porque mi mente entiende más con el verde el cerebro porque es un reptil verde. Vean que ya aprendí a hacerlo. ¿A qué se les parece? Si se les parece un reptil, le voy a hacer una lengua. Así. Tiene una lengua más grande que mi paquete. Pero hay que gozar. Hay que gozar. Tiene una lengua así. Grandísima ese reptil. Listo. Entonces, ¿qué me roba? Otra palabra, saquear. 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 Con violencia y destrozo. Estoy leyendo la definición en WordPress, lenguaje de, o sea, una definición de la Real Academia Española. Excuse me. Aquí somos muy educados, ¿ok? Porque nuestro cerebro hay que educarlo. Hay que, hay que darle información. Nosotros somos unos bebés. ¿Cuántos años es que yo tengo? Voy a estar trabajando con una niña de cinco años. Que yo abandoné cuando yo crecí y dejé la niña abandonada. Listo. Entonces, tengo que hablarle como una niña. Saquear. Con violencia y destrozo. Saquear. Violencia. Destrozo. Me va a destrozar. Destrozo. Dicho de un animal, cazar a otro, o sea, que cazar. Oh, my God. Ustedes no saben lo que yo estoy viendo. O sea, que estamos, cuando salimos a la calle a trabajar, a buscar comida, que no nos vendemos nada, que no nos pagan bien. Bien. Un animal es un jefe. Mi jefe es un animal. ¿Sabe por qué? Porque no me paga lo que yo tengo, lo que yo gano, lo que yo merezco. ¿Sabe qué? Hay muchas cosas que a mí me destrozan. Un marido cuando no me quiere. Un marido que me maltrata. Un marido que me dice, usted como sabe, fea de gorda. Un marido que me mal... Oh, my God. Ay, tantos, tantos depredadores. Cazar a otros de distinta especie para su subsistencia. Ese me gusta, cazar a otro de diferente especie para la subsistencia. Cuando yo digo, ok, ¿cuántos depredadores hay? ¿Sabe quién es un depredador? Alguien que yo le hago un trabajo y no me paga bien. Alguien que abusa de mí. Alguien que me dice, María Imelda, le pago 10 dólares por este trabajo, un dólar, lo que sea. Yo hablo en dólares porque estoy aquí en Estados Unidos y si viviera en Colombia diría pesos colombianos. O en México diría pesos mexicanos. O en España diría euros. Pero un depredador es un jefe o es alguien que a mí no me valora. Vuelvo y juega. Valoro. Desvalorización. Ay, no. Muchachos, esto está más grande de lo que nosotros creemos. Desvalorización. Desvalorización. Robar, saquear. No, me va a tocar hacer una lista grande. Listo. Hasta aquí. ¿Qué has aprendido? Al menos yo he aprendido que un depredador para mi cerebro reptiliano es alguien que me roba la paz. ¿Qué me roba la paz? Ah, bueno. Entonces, listo. Yo ya lo entendí así. ¿Cómo lo entienden? Ustedes me pueden... Sanguijuela. Ah, me gusta esa palabra. Ustedes me pueden dar palabras de cada, digamos, Marta. Es una frase que usan en España. Sanguijuela. Lupita. Lupita. Vane. Sara. Maribel. Luis. Hola, Luis. Desde Panamá. ¿Cómo estás? Qué gusto que por fin nos saluda un hombre. Cristian Dénes González. Milo Ruiz. Felipe. Momo. Momo, Momo. Momo, Momo. Lupita. Me pueden escribir en su país, en México, cómo le dicen a un depredador. Cómo le dicen al que roba, al que saquea con violencia y destroza, al que caza otra de distinta especie para su subsistencia. O sea, que es el que me quiere comer. ¿Quién me quiere comer? ¿Quién me quiere abusar de mí? ¿Quién me quiere maltratar? ¿Quién me quiere casar de otra especie para su subsistencia? ¿Quién me chupa la sangre? Sanguijuela. Chupa sangre. Vampiro. Ay, me gusta esta vaina, como dicen los dominicanos. Me gusta esta vaina. Vamos a ver qué me escribieron. Porque es muy importante, políticos. Chiste. No. Me. Good. 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 Políticos. En chiste y no chiste. Ladrón. Ladrón. Mi amor, estoy hablando a lo paisa ya. Vamos a empezar a sacar las palabras paisa. Vamos a empezar a sacar las palabras que realmente se usan. Porque yo utilicé depredador para ser educada. Depredad. Casi ni encuentro la palabra. Ay, qué depredad. No es un ladrón y cueputa. Es un malparido. Eso es una grosería. Colombiana. De las personas que tenemos 50 años para adelante. Los educados, los niños de ahora, no dicen palabras. Ay, qué pena. Les cuento un chisme. Imagínense que yo se muy grosera. Se ha notado, ¿no? Bueno. Entonces, resulta que yo digo palabras. Y estábamos en una piscina en Colombia, en una finca. Y hay un niño que se llama Tomás. Y Tomás, estábamos jugando. Y él me estaba dirigiendo. Porque a mí me gusta mucho jugar con los niños. Porque aprendo mucho de ellos. Y entonces, Tomás, estaba dirigiéndome. Y estábamos haciendo unas competencias en la piscina. Y Tomás decía quién ganaba y quién no. Cuando yo estaba aprendiendo cómo meterme así en clavado. Y resulta que cuando yo así, así llegaba al agua, me abría como una rana. Y entonces dice Tomás, no. Así no. Entonces, yo me tiré y dije, ay, marica, me equivoqué. Y sabe qué dijo Tomás. Ah, ah. Queda descalificada porque usted es grosera. Y los groseros, no, vamos a jugar con usted. Y yo, oh, no. Ay, me perdona. Yo no vuelvo a decir, marica, perdónenme. Sí, me perdonan los niños que estábamos, todos los niños. Y yo, ay, no puedo decir palabras. Y al ratito volví, me equivoqué. Y volví y dije, marica. Y eso me suspendieron más de una vez del juego por grosera, porque soy una niña grosera. Entonces, de una vez voy a pedir perdón a todos los que están, que no dicen palabras. A las niñas decentes colombianas, que ellas no dicen palabras. Por favor, me disculpan, porque estoy haciendo quedar mal la raza. Pero es que esta es groserita de los cincuenta. ¿Listo? Ah, bueno, y las cincuenta que no también, me disculpan. Pero vamos a sacar todas las palabras. Chupacabras, exactamente. Ladrón. Chupacabra. ¿Qué más? Chupasangre, muela parásito. Luis me gustó. Chupasangre. Ese es un chupasangre y cuecuta. Ahí dije la palabra. Chupasangre. Chupasangre. Muela. Parásito. Muela. Muela. ¿Eso dónde lo dicen, Luis? ¿Ustedes me pueden colocar ahí de qué parte lo dicen? Muela, parásito. ¿Por qué es importante para poder, con mi cerebro, solamente entiende las palabras de mi entorno? Por ejemplo, coger, para mí es agarrar. Pero para Lupita es hacer el amor. Es pichar, que es en Colombia. Entonces, es muy importante, demonios, demonios. Llegó Vanessa. Llegó Vanessa. Estaba esperándote. Sí. Acabé de llegar. Ya me di cuenta. Te estaba extrañando. Es que yo extraño a Lupita. Extraño a Sara. Extraño a Jenny. Dice lacra. Eso es una lacra. Lacra. Oh, my God. ¿Qué le parece? Jenny, ¿de dónde eres? Me puedes colocar en mexicana, colombiana, puertorriqueña. No sé, de distintas partes. Porque en cada sitio hablamos diferente. Muela, parásito, chupasangre, en Panamá. Ok. Entonces, chupasangre, eso es en Panamá. Voy a colocar aquí para que nosotros podamos también entender. Porque una de las cosas que me he dado cuenta es que, por ejemplo, yo hablo de una manera. Y, por ejemplo, nosotros decimos, ay, tan bobita. Pero bobita no es una ofensa. Pero si yo le digo tan bobita a una dominicana, me dice, bobita, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, se enoja. O si yo le digo a mi esposo, ay, yo sé cómo es de bobito, mi amor. Y mi esposo es mexicano. Y mi esposo dice, bobito, ajá. Venguera, yo le muestro ahora bobito. En cambio, si le digo, ay, yo sé cómo es de bobito. A un colombiano, él me dice, ay, tan bonita, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros también aprendamos las diferentes culturas y las diferentes formas de hablar de las personas. Porque este cerebro, si lo ve como amenaza, saca la lengua. Lo mata. Se lo come vivo. Mucho cuidado. Este cerebro es bravo. Es muy bravo. Pero es el que tiene la acción. Entonces, le presto atención. Claro, mi amor, que le voy a prestar atención si usted es el que me da la acción. ¿Cómo este actúa? Tiene dos maneras. O huye o ataca. Eso está interesante. Oh, my God. O huye. Huye es con H. Lupita, huye. Huye, ladrón. Huye es con H, ¿cierto? Sí. Huye. Ay, no. ¿Cómo se escribe huye? Huye. Huye. Dice apartarse de alguien. Es con H y la Y que baja. Y si lo escribo mal, ustedes no me regañan tampoco. Listo. Huye o ataca. Bueno, estoy aprendiendo. Ay, qué emoción. Aprendí. Miren todo lo que he aprendido. Huye, Lupita. Esa es mi Lupita. Esa es mi Lupita que me enseña cómo escribir. Jenny Rocío Gómez Macías es de México. Muy bien, mexicana. Ay, mi esposo es mexicano. De Oaxaca. Ese es mi marido. Lupita, listo. Miren todo lo que aprendí hoy. Vamos a hacer un repaso. Cuéntenme qué han aprendido hoy y yo les voy a contar lo que yo aprendí hoy. Estas son unas clases magistrales donde vamos a aprender. Hola, mi Adriana hermosa, villa, bella, preciosa. Adriana, estamos trabajando cuáles son los depredadores que te quieren comer, que quieres huir y de los cuales tienes que proteger. Así, señorita Adriana. Y definí lo que era depredador. Y mire, ¿y cómo es depredador? Depredador es el que te quiere comer. Oh, wow, depredador es el que te quiere comer, destrozar, derrotar. Oh, my God. Miren todo lo que tengo aquí. Ahorita se los voy a leer. Voy a escribir otra vez porque necesito que todos tengamos en nuestra mente qué es un depredador. Qué es un depredador. Es el que te quiere derrocar. ¿Quién te quiere derrocar? ¿Quién te quiere destrozar? Destrozar es con S-C. S-Z. ¿Quién te quiere derrotar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién me quiere derrotar? De-ro-tar. Todas estas palabras, por favor, en su país, ¿cómo se dicen? ¿Quién te quiere dañar? ¿Quién te quiere estropear? ¿Quién te quiere invadir? ¡Ay, ay, ay! Con razón, estamos gordos. ¿Quién te quiere aniquilar? Veanme, María, mi amor. ¿Quién te quiere destruir? ¿Quién te quiere exterminar con una cucaracha? Llegó el exterminador. Uy, he sacado hasta diablos hoy. Cucarachas, vean, me está picando aquí. Cucarachas. Exterminador. Exterminador. Hay gente que es exterminadora. ¿Quién te quiere arruinar? ¡Guau! Todo lo que estoy encontrando. ¿Quién te quiere desbastar? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién te quiere extorsionar? No, 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 no. Yo estoy asustada ya, ya no me va a escribir, me va a acabar el lapicero morado. ¿Quién te quiere estafar? ¿Quién te quiere estafar? No, estamos llenos de depredadores y que la palabra tan rebuscada que me la encontré yo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué para sonar bonito, no? ¿Quién te quiere estacionar? Mejor. ¿Quién te quiere expropiar? Oigan, oigan esa palabra, expropiar. ¿Qué es lo mismo? Expropiar quiere decir quitar del terreno. ¿Qué es lo que es el cerebro reptiliano? Acuérdense de todos los videos anteriores. El cerebro reptiliano es territorio. No me toque mi territorio porque se las ve conmigo y pues voy acá. No me lo toque, no se me entre. El territorio, ese lo voy a poner café, tierra. O sea que el cerebro reptiliano es el que toca la tierra. Pues según lo que yo acabo de entender, claro, porque él es el que pone los pies en la tierra. Porque él es el que nos pone en acción. Ok, me están cayendo ventes. ¿Ustedes les están cayendo los dentes o todavía no? A mí ya me están cayendo. Oh my God. No, voy a acabar de escribir. Es que me estoy perdiendo tantas cosas buenas. ¿Quién te quiere robar? No sé si ya puse robar. ¿Quién te quiere despojar? Con razón. Si yo estaba en bancarrota. Yo sufrí todo eso. Yo sufrí la ruina. A mí me estropearon. A mí me aniquilaron. A mí me desbarataron. A mí me destruyeron. A mí me derrotaron. Ah, claro, yo sufrí despojo porque mi casa, si yo no la pago al banco, me despojan. Me, oh my God. Despojar. Oh, no, no, ya. Esto es suficiente por hoy. Esto es suficiente por hoy. Ya no voy a escribir más. Se me va a acabar el lapicero. Bueno, voy a escribir los que ustedes me escriban. Oh my God. Ahora me voy a concentrar en lo que ustedes escribieron. ¿Qué aprendí yo hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Escríbemelo, por favor. Acuérdate que cuando tú escribes, el 35% de tus neuronas se activan. Este cuaderno es mi cuaderno. Tú tienes que tener tu cuaderno para poder que lo escribas. Cómprate una cajita de lapiceros. Esto es de un dos mil pesito, de mil pesos. Y vamos a jugar y vamos a aprender. Nosotras estamos en primaria. Yo soy la más vieja de todas. Listo, me pongo de voluntaria. Yo soy la mamá de todos los pollitos, pero soy otra pollita. Apenas estoy saliendo de cascarón. Apenas el huevito chiquito. Apenas estoy sacando la cabecita. Así que somos unos niños emocionales. Yo soy una niña emocional. Lo acepto. Gordita. Ay, tan bonita la gordita. Toda cachetoncita. Emocida. Me está gorda y linda. Claro. Divina la gorda. Ok. Listo. Dice, buenos días, chicas guapas. Hola, hola, Maribel. Hola. Morado. Listo. Ya. Hoy sacamos el morado. Hoy sacamos todo lo feo. Jorge Hernán Zapata Maramillo. ¿Cómo estás? Sanguihuela. Ya lo escribí. Lupita dice, pues, con esa lista, casi todo. Perfecto. Ya la tenemos lista. Marta dice, no se suele usar. Ok. Dice, muy bien. Aquí aprendiendo de usted. Gracias, Luis. Te agradezco muchísimo. Me encanta que a veces que haya una energía masculina. Me encanta que haya un hombre que puede aportar. Porque nosotras como mujeres aprendemos mucho de ustedes. Ustedes son más directos al grano. Entonces, me gusta. Gracias. Chuparse muela, parásito. Ya también lo escribí. Vane dice, Sara dice, yo solo digo palabras cuando tengo rabia. Ay. Sara, yo cuando tengo rabia y cuando no también. Pero estoy tratando de modelar mi lenguaje. Pero eso sí, me doy cuenta y pido perdón. Hola, acabé de llegar. Ay, no. Vale. Te extrañaba. Lupita, ya te disculpé con mis hijos que en México hoy no fueron a la escuela y te están escuchando junto con mi amigo. Ah, junto conmigo. Ay, muchachos, perdón. Ay, muchachos, perdón. Los hijos de Lupita. No voy a volver a decir palabras. Ok, lo prometo. Vea, me voy a poner una. Múltenme. Múltenme. Un dólar por cada palabra. Ay, no, mentiras, no, voy a pagar mucho. Mejor no, no, sin multa, sin multa. Listo. Rocío dice, yo soy de México. Ah, listo, Jenny, Rocío. Me encanta que seas de México. Tengo muchas cosas en común con México. Adriana María, hola, ¿cómo estás? Vane dice, el depredador es alguien que te quiere derrotar. Correcto. Astrid Zapata, mi cuñada hermosa, bella, saludes a mi hermano. ¿Quién te quiere matar en vida? Exactamente. Vane dice, sí, esa es la mejor por el cerebro reptiliano de quitar el ferrer. Exactamente, Vanessa, estamos. Ay, yo no sé qué es lo que me está picando, muchachos. Hay algo que me está picando. ¿Qué será? Plata. No veo nada. Cuando algo te pica, ¿qué será? Ahorita mejor me miro. Listo. Quitar territorio. Ok. Nosotros, yo aprendí hoy que mi cerebro reptiliano, que está aquí detrás de mi oreja, y que ese cerebro, según la neurociencia y según estudios científicos, es el que nos lleva a la acción. Y si nos lleva a la acción, es el que tiene los pies en la tierra. ¿Sí o no? O sea, que ese cerebro es muy bueno, porque sin ese cerebro yo no estaría aquí en la tierra. Entonces, yo voy a empezar a conocerlo. Claro, y él me protege de todo lo que sea depredador. Ah, pero ¿y qué depredador? Ah, mira, depredador es robar, es saquear, es violencia, es destrozo, es cazar a otros. Es como que alguien me quiere comer para que el otro sobrevivir. O sea, que es una sanguijuela. Es que es desvalorización, es sanguijuela. Es que me quiere comer, es que me quiere abusar. ¿Cuántas veces abusan de nosotros? ¿Qué es que me quiere maltratar? Es que me quiere chupar la sangre. ¿Cuántas sanguijuelas chupa sangre? ¿Cuántos vampiros? Ay, me gusta ese, vampiros. Ese me falta. Vampiro. Listo. ¿Cuántos políticos? ¿Cuántos ladrones? ¿Cuántos chupasangres? ¿Cuántos muela parásitos? Eso es de Panamá, yo estaba aquí aprendiendo. ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos vampiros? Sigue la lista. Miren todo lo que he aprendido. ¿Cuántas lacras? Ay, que me quieren derrocar. ¿Cuántos me quieren destrozar? ¿Cuántos me quieren derrotar? ¿Cuántos me quieren dañar? ¿Cuántos me quieren estropear? ¿Cuántos me quieren invasir? ¿Cuántos me quieren estropear? ¿Cuántos me quieren destruir? Oh, my God. ¿Cuántos me quieren exterminar? ¿Cuántos me quieren arruinar? ¿Cuántos me quieren desbastar? cuánto me quieren extorsionar, cuánto me quieren expropiar, cuánto me quieren robar, cuánto me quieren despojar, oh my God, muchachos, muchachas, ustedes no están asustadas, con razón estamos gordas. Y eso que hoy apenas aprendimos la definición, no más, y hay algo que me pica y sigue picándome, ¿qué me pica? ¿Qué ojo es María Emelda? ¿Qué hay? Pulgas, pulgas es mi casa, no quieren que yo derroque al enemigo, pero es que es mi enemigo. Listo, vamos a ver qué aprendió Lupita, yo aprendí mucho hoy, me encantó, de verdad que, lo voy a tomar una foto a esto y se lo voy a pasar, o ya lo tienen en el cuaderno, me dice, listo, el depredador es alguien que me quiere derrotar, Astrid, ¿qué aprendiste? Cuéntame, Vane dice, sí, vamos a ver, dice, wow, aprendí que en todas partes hay depredadores, ahora se debe aprender a cómo salir de ellos. ¡Claro, Vane, vamos a hacer, vamos a hacer unas superwoman, super! Me voy a poner la capa para liberarlas a todas. Va a conseguir un disfraz. Adrienne, necesito que me ayudes, por favor. Vas a tener plata. Ay, sí, hay algo que me está picando, aquí me estoy mirando y yo no sé si son pulgas o qué, ¿será que estoy pulgosa? No sé, me voy a conseguir plata. Listo, Lupita dice, con razón, siempre me duele la parte del cerebro donde está mi reptiliano. Me asombra, claro, si está aquí. Es un cerebrito chiquitito, o sea, a nivel de neurociencia, y si hacen una resonancia magnética, es como una masita chiquita. Y tiene, inclusive, tiene parecidos a un reptil, así como yo lo dibujo acá. Esto es ya comprobado científicamente, que lo que conste, que la ciencia me ampara. No soy loca, la ciencia. Mientras la ciencia me ampara, yo no estoy loca, ¿ok? Soy loca cuando no, la ciencia no me ampara. Pero eso está dicho, dicho y hecho, por la ciencia. Listo, dice, con razón, estamos gordas. Lupita, ¿sí ves? Y nosotros aquí, tome agua, ocho vasos de agua, y no tengo plata para pagar el agua. Y mi jefe es una sanguijuela, chupa sangre. No me pana bien, no me valora. Mañana seguimos hablando, porque esto está muy tenazo hoy. Yo creo que con hoy, no sé cómo nos hemos reventado. ¿Yas? ¿Yas? Me divierte. Me asombra, Marta. En serio. No sé cómo no nos hemos reventado. Antes somos unas derracas. Somos unas... Te mando la foto, Jenny. Listo, te voy a tomar la foto y se las voy a mandar. Tomo foto. ¿Ve? Me gusta esto. Mira, uno va encontrando formas, porque es que no he podido encontrar. Yo ya terminé, para las personas que quieran saber si yo ya terminé, ya terminé el tema. Solo que me voy a quedar aquí, porque voy a quedarme compartiendo con ustedes. Las personas que deseen, me están llamando. No, ya. Tranquila, María, estamos jugando, ¿no es cierto? Estamos jugando. Voy a tomar foto. Una foto. Dos fotos. Y... Tres fotos. Uy, todo lo que aprendí hoy. ¡Oh, my God! Depredador. 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 Y... Otra foto. Esta es otra foto. Listo. Ya tengo las fotos. Jenny, usted está en el grupo de nosotras de... de WhatsApp. Bueno, las personas que quieran estar en WhatsApp en el grupo, se las voy a colocar aquí. WhatsApp. WhatsApp. Ay, señor. Ayúdame. Ayúdame, señor. El número es... Número es... Más uno... Dos cero uno... Cuatro noventa y uno... Cuarenta y seis veintinueve. Ese es mi WhatsApp. Para que... Me adicionen en su WhatsApp, por favor. Para que estén en el grupo, porque entonces así yo les mando la información ahí a ese WhatsApp y me queda mucho más fácil que poner las fotos aquí en Facebook, porque se pierden. Pero de igual manera, como yo soy una mujer tan juiciosa, los voy a compartir ya mismo, las voy a poner en el Face, en mi perfil. Y la gente dirá, pero mira esta otra, ¿dónde salió con eso? Ay, no importa. No me dedica a nada. Voy a agregarlo en mi perfil. Lo voy a colocar en mi perfil. Jenny, de igual manera, las personas que quieran estar en el grupo me lo dicen para poder... Que quedemos todos como en un mismo espacio, para que tengamos todo. El grupo es abierto para las personas que deseen, por si por cualquier razón no estamos conectados en el Internet, tengamos al menos el mensaje por WhatsApp, porque yo he notado que Facebook es muy bacano. Yo le agradezco mucho, pero también a veces no hay entrada, no tenemos Internet. En cambio, si tenemos número de teléfono, tenemos WhatsApp, pues WhatsApp nos vemos. Listo. Bueno. Ok. Reventar también es un modo de decir basta. Ok. Está importante eso, Marta. Yo creo que nosotros ya estamos como diciendo basta, basta, ya, ya no más gorda, ya, 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 ya. Pero mira todo lo que... A mí lo que más me gusta de esto que estamos viviendo es que estoy aprendiendo tanto, estoy aprendiendo tanto y estoy aprendiendo y fuera que lo estoy aprendiendo, lo estoy compartiendo con ustedes. Y yo creo que a veces uno se siente mal y uno dice, pero es que a ver dónde está la plata, dónde está el dinero, dónde está, dónde está, dónde está. Pero no, a veces el dinero es una energía, pero cuando yo aprendo como yo estoy aprendiendo con ustedes y como ustedes están aprendiendo conmigo, yo creo que el universo nos va a ayudar a que todo fluya. Porque mira, por ejemplo, hoy yo aprendí muchísimas palabras, chupacabra, chupasangre, muela, parásitos, demonios, vampiros, políticos. Mira, esa fue una manera de ver cómo son de sanguijuelas, cómo nos abusan, cómo nos destrozan, cómo hay de violencia y que algo me está picando y que son depredadores que mi mente lo ve. De todas maneras, mañana me gustaría que continuemos, lógicamente, vamos a tener una secuencia y todos los días vamos a trabajar. Mañana vamos a ver lo siguiente. Ya sabe, hoy solamente aprendimos que es depredador, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nadie me dijo que sí. Bueno, pues con que yo me diga que sí es suficiente. Dice, deseo agregarme María. Luis, házeme un favor. Búscame en tu WhatsApp, coloca ese número y me decís, hola, soy Luis Perea. Ahora, quiero adicionarme al grupo porque el problema es que yo a veces no los encuentro. Estoy pendiente, ustedes no saben la mano de mensajes que tengo, miren. 116 mensajes sin leer, 32 mensajes sin leer. Esto es un depredador, esto me roba la paz. Miren, ay, qué susto, pero no me voy a estresar. Luis, ¿me adicionas, por favor? Con ese número, adicioname. Las personas que deseen, adicionenme con ese número, por favor, para yo poderte entrar al grupo ya mismo. ¿Quién más era la que me iba a decir que necesitaba pertenecer al grupo? ¿Qué les estoy vendiendo? Les estoy vendiendo mi libro. Pero no tienen que comprar el libro para entrar al grupo. Porque como dijo mi hijo, mami, ¿cómo te voy a comprar un libro si no te conozco, si no sé qué es lo que haces, si no sé de lo que hablas? Este libro, te lo recomiendo, que es muy bueno, de la escritora María Imelda Cardona, que es excelente escritora y que ella está aprendiendo mucho. Te lo recomiendo, es el libro de María Imelda Cardona, eso es lo que vendo. Vendo libros, vendo conferencias, vendo cursos, vendo información que nos sirve para mejorar nuestras vidas. ¿Ok? Gracias. Ya hice mi propaganda. Vale, listo, ya estoy en proceso. Listo, Vane dice que sí, Marta dice que sí, listo. Si ustedes, Marta, Vane, Luis, conocen personas que quieran unirse, pues también está válido. También es válido compartir el video, es válido porque pues mientras más compartamos la información mejor o porque estamos aprendiendo mucho. Yo estoy aprendiendo vocabulario, desvalorización, sanguijuela, comer, abusar, maltratar, chupar sangre, político, ladrón, chupacabra, chupa, 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 parásito, demonios, vampiros. Qué bacano. Estoy muy contenta, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Mañana nos vemos, mañana voy a trabajar y quiero que escriban los depredadores que me quieren comer y de los que tengo que huir y de los cuales me tengo que proteger serían los siguientes. Les voy a decir los míos, ustedes escriban los suyos para mañana. La falta de dinero, la falta de tiempo, la falta de territorio, la falta de valorización, la falta de protección, la falta de amor, la falta de abundancia, la falta de afecto, la falta de reconocimiento. Ay, no cumplir tus metas y tus sueños es una gran frustración. La falta de reconocimiento, la competencia, la amenaza, el peligro, la inseguridad, el riesgo, la transformación va a existir. Ay, se lo vimos ayer. La energía no crea ni se destruye, es transformar. Oh, my God. Muchachas, todo lo que nos espera. Es decir, cualquier situación de incertidumbre donde tu organismo biológico sienta que va a correr peligro y se sienta inseguro. Les vuelvo a leer este pedacito que me parece interesante. Se los voy a copiar acá. Es que la escritora trabaja mucho. ¡Salud, David! Necesito un favor. Ya hice lo de lo que me dijiste de OV, pero no sé cómo transmitir para compartir pantalla. ¿Me sirvió mucho el video? Por favor, léanse esto. Miren, es decir, cualquier situación de incertidumbre donde tu organismo biológico, ¿qué es el organismo biológico? Esto es, mi cuerpo es un organismo biológico. Mi cuerpo es un organismo que me habla. Y la gordura es algo que me protege de todos los depredadores, que ya hicimos la lista de los depredadores. O sea, que si usted tiene un novio que la maltrata, usted tiene un depredador. O sea, que si usted tiene una mamá que le dice que usted no sirve para nada, usted tiene un depredador. ¡Oh, my God! Todos los depredadores que tenemos. Y si usted tiene un jefe que la maltrata, que es un chupasangre, que es un sanguijuela, ¡también! ¡Oh, my God! Es decir, que cualquier situación de incertidumbre donde tu organismo biológico, ¡ay, miren cómo estoy hablando de educado! Donde tu organismo biológico sienta que va a correr peligro y te sientas inseguro. En ese punto es importante anotar que nuestro cerebro reptiliano es lo mismo que el inconsciente. ¡Ah! ¿De qué tanto hablan? ¡Ah! O niño interior. ¡Ay, Vane! Yo no sabía que mi niño interior era el cerebro reptiliano. ¡Vane! ¡Vane! ¿Usted sabía eso? Que su niño interior es su cerebro reptiliano. ¡Ay, que es lo mismo que el inconsciente o niño interior! Y que posee un 95% sobre mi poder. Mañana vamos a hablar de eso. Y el niño interior es el que toma las decisiones. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Wow! Y la mayoría de ellas son tomadas de manera inconsciente. Ahora bien, el otro 5% está dado en el cerebro racional. No, pues, ¿cómo le parece la educada? ¿Cómo le parece la niña educada que es escritora? Tiene un reptiliano bruto. Desvalorizado. Por falta de afecto, por falta de reconocimiento. Y yo, la educada, la escritora, solamente soy del 5%. ¡Qué crisis! El 5% está dado en el cerebro racional, que es el que piensa. Que es donde está la voluntad, la determinación, la disciplina. Lo que conlleva concluir que este trabajo es un proceso de muchos años, donde tengo que ir profundizando cada vez en mí, en mí, en mí. Y, Vanessa, no es en los amiguitos. No vamos a llegar donde el amigo. ¡Ay, este tiene un cerebro reptiliano! Y este tiene un niño muy niño. No, 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 allá no. De acá no, allá no. Aquí, aquí, aquí. Es aquí. Es aquí. No en la cámara. No, en la cámara no. En la cámara no vamos a trabajar. A ver, yo le quito a la cámara. A ver. A ver, a ver si se le quita esta, lo bruta. No, 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 no es a la cámara. Es a mí. ¡Ah, es a mí! Ok, ya entendí, perdón. Es que a veces me enredo y pienso que es en el otro que tengo que ir a quitar el... A ver, a la cámara. Le quito esto. Y ya lo limpie. Y ya va a cambiar la vida. No, 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 no. Es a mí. ¡Ah, ya entendí! ¿El trabajo dónde tiene que ser? ¿En la cámara, en el espejo o en mí? Para que cuando yo me mire en el espejo me vea linda y hermosa. O es en el vecino. No, 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 no. Ahorita no nos vamos de pan de los vecinos a decirnos, usted es una sanguijuela, usted es un hipoputa, usted es un... No, no. Es que nosotros lo permitimos. Y las sanguijuelas están porque nosotros las atraemos. Acuérdese que nosotros somos un terreno magnético y atraemos exactamente lo que necesitamos. Mañana vamos a hablar de eso. Me encanta como estoy escribiendo. ¿A usted no les parece que estoy escribiendo muy lindo? Es decir, cualquier situación de incertidumbre donde tu organismo biológico sienta que va a correr peligro y se sienta inseguro. Es en este punto... Ah, no, no, no. En este punto es importante anotar que nuestro cerebro reptiliano, que es lo mismo que el inconsciente o niño interior, posee un 95% en la toma de decisiones. Y la mayoría de ellas son tomadas de manera inconsciente. Ahora bien, el otro 5% estaba por el cerebro racional, que es el que piensa, que es el que tiene la voluntad, que es el que tiene la determinación, que es el que tiene la disciplina. Lo que me conlleva a concluir que este trabajo es un proceso de muchos años, donde tengo que ir profundizando cada vez más en mí para saber qué hay detrás del sobreteso. He concluido. Mañana no trabajo porque eso era lo que íbamos a ver mañana. Entonces, mañana salgo de vacaciones, ¿listo? Mañana no voy a estar. No, mentiras. Estoy jugando. Chao. Mañana hablamos. Ay, todo lo que aprendí. No sabía. Yo tampoco, Vane. ¡Oh, Vane! Tengo varios. Ah, no, tengo varios. No varios, sino tengo varios. Barbie Bernat. Pedro Calderón. Esto está súper bacano. Mañana vamos a trabajar. Eso del cerebro reptiliano. Vamos, vamos, vamos. Con esta lista, les dejo la tarea. Saquen, por favor, la lista de lo que es los depredadores que ustedes tienen. Yo ya saqué la mía. Mañana se las voy a compartir. Vamos a hacer también una lista. Y ya encontré una manera de trabajar mientras comparto pantalla. Y es esta. Y hoy no utilizamos, sino un color, que fue este. ¿Por qué? Porque yo no aprendí, sino hoy, a saber el significado de lo que me duele. Y aquí estamos decodificando para Lupita, que me dijo ayer que quiera decodificar. Mañana también les voy a ir hablando de eso. Listo. Chao. Compartan la pantalla. Comparta, comparta, comparta. Feliz día, mi muñeca Sara. Se despide más que mi paquete. Sara, quiero que hablemos. Si me puedes marcar cuando terminemos. Chao. I love you. Chao. Chao. Que chao. Adiós. Cuelgue, pues. Estoy como novia fea. No, cuelgué usted primero, mi amor. Que colga. Que no, que no, que no. Primero tú. Piquito, piquito. I love you. I love you so much. Chao. Que chao.